Bueno, pues estamos saliendo de la ciudad, vamos ya por aquí, por el cruce de Torreceras. No me acuerdo muy bien. Tengo que probar porque no sé ni siquiera si está grabando correctamente bien, porque como estoy utilizando un micro de colapa pegado ahí a, cogido a una de las partes del casco, no sé ni siquiera si está grabando correctamente, la verdad. Pero ya iremos probando, ahora buscaré un hueco para parar y probar. Lo que pasa es que en fin, esto es un poco follón porque te tienes que quitar casco, mirar si graba o no graba, ver cómo ha quedado el sonido. Coñetero coñazo, este he tenido que devolver el otro que había pedido porque, como siempre, Pedro Díaz mete la pata. Ya sé cómo colocar el micrófono de solapa, de avarilla, de avarilla, coño, para pegarlo al casco, porque ese arma toste metálico que trae es un coñazo. En fin, voy a ver cómo ha salido esta grabación. Bueno, pues en principio no parece que haya grabado mal con el casco abierto, claro. Ahora estoy probando con el casco cerrado. Fijaros cómo está el pantano. Esta es la parte de Algar. Fijaros el antiguo cauce del río. Fijaros cómo está esto, de seco. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mamá! A ver, vamos a verlo mejor. Un momentillo. Un momentillo, un momentillo. Fijaros cómo está el pantano, macho. Tieso de agua por completo. ¡Wow! Esa carretera de ahí era la que yo cogía de chico cuando íbamos a Jimena de la Frontera. ¡Qué horror! A ver cómo está esta parte. ¡Wow! Está seco por completo, vamos. Fijaros cómo está, ¿eh? Se ve el puente. Por donde se cogía antes para ir a Algar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es que se nos viene todo encima la vez, oye. Fijaros cómo está esta parte de aquí. Es la que le sigue al pantano. Fijaros en aquella casa derruida y los árboles. Lo normal es que el agua tape la copa de esos árboles que veis ahí secos. O sea, imaginaros el volumen tremendo de agua que no está. Es que aquella parte del fondo suele tener siempre agua aunque esté muy bajo. Y fijaros que lo único que queda es el caudal del antiguo río. Que, por cierto, no tengo ni idea de cómo se llamaba este río. Pues está seco como un martini. Bueno, vamos a pasar por la famosa venta de Portogali. ¡Habá! Está cerrada. ¡Me cago! ¡La hostia! ¡Vamos, Jimena! Mira, me acaba de pasar tres tipos con japos que iban, pero vamos, que da miedo, que da miedo. Y el otro día en YouTube vi, no sé si habéis visto un anuncio que hace un youtuber americano, motero, creo que es, o algo así. Y ahí, donde se ve a dos tipos que llegan a una especie de venta en Estados Unidos, pues será un bar. Y allí hay un montón de moteros sentados y uno de ellos, pues se va al otro. ¡Ay, qué! ¿Te has puesto gomas nuevas y tal? Y el otro responde, ah, pues sí, pues sí, y qué, y qué, pues, es que no sé, esta goma no me transmite inseguridad o tal, o lo mejor es que yo no sé tomar las curvas bien y tal. Y se ponen a ver allí las motos y ven una de un tipo que pega unas tumbadas tremendas, porque, bueno, las gomas con esas pelotillas pegadas. Hasta el perfil, prácticamente. Y en ese momento llega el tipo, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué es? Ay, sí, hola, tío, ¿qué tal? ¿Tú eres el dueño de esta moto? Y el tipo responde, sí, sí, yo soy el dueño. Oye, pues, qué bien conduces, ¿eh? Porque fíjate cómo hacen las curvas y llegas hasta el perfil, tumbas mucho y tal, qué bien conduces y tal. Primero, correr por una carretera de este tipo, a ese nivel es una soplapollez como un camino y no es saber conducir bien, no, no es equivoquéis. Conducir bien no es ir follado por aquí y no caerte. Conducir bien es ir correctamente. En algún momento que puedas correr algo más, pues corres algo más y se ha acabado. Pero no es lo que dice el anuncio. Bueno, seguimos. Sí, sí, ya, es que yo he aprendido a tomar las curvas con el manual de Muralito de tal y tal, que te explica cómo coge las curvas. Mira, lo tengo aquí, y le pago una revista y se ponen los tipos a mirarla. Ah, esto es la Biblia de tomar las curvas y tal. Y os la podéis llevar y ya me la pasáis en otro momento y tal y cual. Con lo cual, está incitando a que la gente corra en carreteras de este tipo. Me parece una verdadera salvajada, porque en ningún momento el tipo, aunque desde luego está traducido al castellano como una puta mierda, pero en fin, no dice corre en circuito nada más, aquí no vayas a correr, sino que realmente estás incitando a la gente a que corra en carreteras de este tipo, que ya estáis viendo estas carreteras cómo están. Están, mirad, están bacheadas, mirad, mirad, están mal, están con mucho boquete, muchas rajas, mucho descosido, vamos. Y además, un padecimiento muy costado. Con lo cual, a mí, ese anuncio me parece una soplapollez como un camión, tanto para el que lo hace como para el que se dedique a difundirlo como si fuera una chulada. Porque insisto que es que está incitando a la gente a que se puedan escurrer en sitios como estos. Como estos tres que me han pasado, que iban, yo llevaba una media de 60 y pico, 70 como voy ahora, porque, hombre, voy hablando y no me puedo poner tampoco a hacer gilipollas. Aparte de que yo no sé ir a esa velocidad. Hace años salía con unos amiguetes y, vamos, esos han nacido montan motos. Y para mí era incapaz, incapaz, por mucho que lo intenté, de seguirle ritmo a esta gente. Y la verdad es que a mí no me gusta conducir así. Porque yo no quiero ir por una sierra, por una carretera de este tipo follado. Porque para eso me voy directamente al circuito, al killer circuito, o busco un día donde está al killer circuito y me pongo a correr como una bestia. Pero no aquí, porque la verdad es que a mí aquí no me dice absolutamente nada. En fin, que no se puede correr por la sierra. Es igual que llevéis una trail, que unas apos, que las trae la gente que dice, no, es que las trail no tumban, no, no tumban las trail, dice. No se tumban, pero vamos hasta rozar manillas, si es preciso, si el tío sabe. Y si tiene buena goma y si la asfalto es bueno. Porque si no, tío, se pega el piñazo. Y caerte por algún despeño de esto de por aquí, tiene que ser acojonante. ¿Vale? Oh, 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 fijaros. Mira, 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 ay, 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 opa. Fijaros, fijaros cómo está aquí, mirad. Fijaros cómo está esta parte de aquí. Es que esta carretera está muy deteriorada, ¿eh? Bueno, ha sido de BMW siempre. La estética de la moto me encanta. Y bueno, mi GS la compré nueva del paquete. Estuvo prácticamente 12 años conmigo y le metí 147.000 kilómetros. Quiero decir, que algo de experiencia tengo en esa moto. Cuando cambié a esta hace tres años y algo, a esta Triumph, ya sabéis que esta es una XA, la gente me decía, oh, coño, ¿cómo has cambiado una BMW a una Triumph? Bueno, si eso no se conoce y tal. Bueno, primero, en principio, se habla un poco por ignorancia y yo soy el primero. Triumph lleva fabricando motos mucho antes que BBV, pero mucho antes. Otra cosa es que no estuviera en el segmento de las trails, pero cuando se metió en el segmento de las trails, lo hizo para meterse de verdad. Y pues acá las motos que le están haciendo una clarísima competencia, tanto en calidad, como en potencia, como en conducción, como en todo, a prácticamente todas las trails del mercado. De hecho, las últimas, la nueva jornada de las 1200 esta, son las hostias. De verdad, es que andan 150 caballos, que además es otra cosa con la que yo no entiendo. El 150 caballos es absurdo, porque es que no se puede correr, es que no se puede correr, pero sin. Bueno, pues todos me preguntaban, coño, ¿cómo te has cambiado y tal? Mira, yo cuando solté, primero que solté la BMW, la GS, porque desde el concesionario me dijeron, Guillo, que hay un tío que te da 5.500 pavos por la moto. Y vamos, es que ni me lo pensé, una moto con 145.000 kilómetros, que te venga un pavo y te dé 5.500 euros, pues la verdad es que ni me lo pensé. Pero, ¿y ahora qué me meto? ¿En una GS de agua que estaban dando problemas a los 30.000 kilómetros? Si los repuestos habían subido una barbaridad, pues es que me hizo pensar mucho. Entonces probé una de estas y, bueno, me gustó. A ver, comparar aquella BMW del 2007 con una moto del 2019, pues sería injusto. Porque la BMW en su momento estaba muy por encima de la tecnología de otras trail. Joder, pero no se puede comparar una con la otra. La que ya tenía sin caballo, esto tiene 141. En fin, no se debe comparar. Tendría que montarme en una 1.250 para hacer una comparación sobre esta. Y yo no soy ningún experto en nada. Lo que me dedico es a conducir en moto. Y de mecánica entiendo no poco, sino poquísimo. Y se me para la moto y lo primero que hago es coger móvil para llamar al seguro. Y que me vengan a recoger. En definitiva, esto es un petardazo de 141 caballos. Esto es tricilíndrico. Es que no tienen fin. Esto te pone a pegarle tirones. Y por muy rápido que vaya, le vuelves a abrigar. Y vuelve a pegar otro tironaco tremendo. Y la verdad es que, joder, andan de la muerte. Yo a esta moto sí que es cierto que le veo, para mí, 3 o 4 defectos que te puedes acostumbrar a ellos. Yo ya llevo más de 3 años con esta y le llevo metido 56.000 kilómetros. Pero es uno. Me desagrada un huevo la vibración de los retrovisores. Esto, yo que soy de viajes de resistencia de 1.000 kilómetros en 10 horas. Y no es porque vaya muy rápido, sino porque no paro. Y cuando paro echo gasolina y sigo. Eso de que yo a menos de 30 metros o 40 metros no tenga ni para oler idea de qué es lo que me viene. Porque vibra tanto que no sabe qué es lo que es. Me pone malo. No, lo siento, pero ni en la F650, ni en la CBR del 87, ni en la BMW, en ninguna de esas motos yo tenía la vibración. El contraestinario te pregunta qué régimen. Dice, mira, déjame de cuenta. El régimen de andar por una autovía 120. Tú no tienes ni para oler idea de qué es lo que te viene por detrás hasta que no lo tienes encima. Y eso me pone malo. Eso es una, dos. Otra cosa que no me gusta de esta Triunf es el caloraco que desprende. Es horroroso. El invierno está bien, en primavera, en el entretiempo, pues bueno, se agradece, alguna que otra mañana. Pero en verano es jodido. Coño, y si te metes en un atasco, en una población, es insoportable. Vamos, yo es la única moto con la que me suda la ingle. Pero sudarme, es un calor que desprende tremendo. Luego hay un tercer, una tercera cosa que no me gusta de la Triunf, de esta moto. Y es que al tener una frenada distribuida, un 60-50 en 40 detrás, nada más que con frenar de adelante, pues parece ser que el pedal de freno, trasero, le entra aire y se hunde. Y se hunde de manera que pierdes el tacto por completo y tienes que pegar unos pisotones tremendos. Bueno, y ahora la pregunta es, bueno, pero si tienes el delantero, ¿qué más te da el trasero? Lo que tú frenas de adelante y de atrás, sí, sí, es correcto, es correcto. Pero yo no quiero perder el tacto de la frenada del pie, porque mañana me compro una clásica, que no tienes frenada distribuida y el freno trasero, ya sabéis que es indispensable a la hora de controlar la frenada de una moto, que si es de las antigüillas del 80 y pico, que estoy loco por comprarme una CBR 600 del año 87, azul y plata, como la que tuve, pues cuando pegas una frenada de adelante, una mordida de adelante fuerte, pues tienes que controlar un poquito la frenada con el pie trasero. Y aquí se pierde porque se hunde. Sí que es cierto, Sí que es cierto que en la última revisión me han dicho que me han puesto un líquido de mayor viscosidad, creo. Bueno, no es la palabra exacta, ya sabéis que yo de mecánica no entiendo una puta mierda. Pero, bueno, de momento parece ser que está aguantando la frenada y no se hunde el pedal. No sé si se ha solucionado ese problema, porque a mí en la BMW jamás me ocurrió eso. No digo ni que sea ni viejo ni que peor, digo que en la BMW nunca me ocurrió aquello. Y luego hay una cuarta parte, una cuarta cosa de esta moto que no me gusta. Yo, a ver, es que seré como soy de BMW, pues es que las BMW son un coche con dos ruedas, con parque. Esa, ese telelever y paralever funcionando, hacen que la moto se agarre a las curvas de una manera brutal. ¿Telego no sirve para el campo? Bueno, pues ya está, pues no sirve para el campo. Es que no se puede tener todo, pero es que yo no quiero meterme en el campo. Esta con la horquilla, el sistema TESA electrónico que se autorregula y tal, está bien, pero esto es de un de más que una BMW de aquí a Lina y de vuelta. Aún así todo va de muerte. Yo no voy a negar que va a mal. Pero esta moto me hace una sensación. Yo la he tenido que bajar un poquito. No sé si lo vais a ver porque no puedo exponerlo, pero veis que la horquilla está un poco bajada. ¿Vale? Y tiene un... Una bajada también trasera. Porque es que no llegaba al suelo. Bueno, tiende a... Cuando tienes un adelantamiento, te metes a la izquierda, adelanta, te metes a la derecha y pegas una frenada fuerte, no se va, ¿eh? No se va. La moto se clava a las jodidas y no se va. Pero tiende a tener un meneo hacia los lados, algo acojonante. Es lo que me ocurre a mí. Cambié de gomas. Porque las que tenía no iban muy bien y cambié de gomas. Las que están ahora son una Continental Conti Track 3 o algo así, que van de muerte. Han mejorado bastante, pero sigue haciéndome esa sensación de volteo que no me gusta un pelo. Pero la Triumph va del carajo. De muerte. Yo, de momento, es que no le he encontrado fin a la potencia que tiene esto. La verdad. Uy, hoy está la gasolinera de gaucín. Esto es gaucín. Está a tope. Cuidado, que aquí me equivoqué en ese gasolín en vez de salir de gasolina. Menos mal que fue un chorreoncillo. Fue quemando, tirando humo blanco por ahí, pero joder. Menos mal. Si me di cuenta a tiempo. La verdad es que estaba muy mal indicado y el mismo dueño de la gasolinera me lo dijo. Es que ya le hemos dicho al dueño que eso ya le ocurrió a más de uno y está muy mal indicado. Pero pues imagínate. Menos mal que me he dado cuenta a tiempo. Pero aún así toda la moto tiró humo blanco. Pero vamos, que venía gente por detrás mía que me avisaba. Y yo le decía, sí, sí, ya, 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 ya. Y ya, sí, ya sé de qué, compadre. Y ya sé de qué. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y ya está. Se salió a las nueve y media. Y son las... Una y veinte. Hemos parado. Se han hecho doscientos sesenta y tres kilos. Fijaros que hemos salido a Jerez, Venta Portogali, Estación de Jimena, Gasolina, darnos la media vuelta y nos en dirección a Rota por San Pablo, San Pablo, Buceto, Gauzin, Ronda y venirnos por la General. Han sido cuatro horas y algo. Y se han hecho doscientos sesenta y cuatro kilómetros. Que muchas veces parece que hemos hecho quinientos. Pero no son tantos kilómetros los que se hacen. Yo por mí os juro que me hubiera quedado, como digo, otros doscientos kilómetros. Pero es que tengo algo. Y me voy a hacer una paella de rabo en verdura. De una tarta ni de un gallego. No sé por qué los gallegos deben de estar tan machados de más. Pero no sé. No sé. Bueno, de todas formas, tampoco hoy ando muy fino. La botella de Veronia que me tomé antes y durante la comida. Pues quizá tenga algo que ver. Estoy muy espesito. Muy torpe. De las dos neuronas y media que me quedan. A una y media se ha tenido que dormir. Porque me ha costado bastante poderme mover. Y los reflejos han sido muy torpes. Bueno, que vamos a ver cómo ha salido esta primera experiencia de hablar grabando con la GoPro, con un micrófono externo. Y aquí está el tío, parado en un semáforo. Hola, que nos vamos. Gracias. 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 Gracias.